Desde el día lunes hasta el día miércoles estamos realizando una jornada de conciliación y mediación el Centro de Conciliación de la Policía de acá de Cede Barranca Bermeja donde trataremos temas conciliables en materia civil, penal y de familia y también trataremos el tema de las mediaciones como son la controversia entre vecinos perturbación a la tranquilidad, el tema de mascotas, todo esto estamos ubicados acá en la estación de policía Almuelle estamos manejando horarios de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y desde las 14 horas 2 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde jornada continua pues se acercan acá a la estación de policía, nos comentan cuál es su caso si tienen algún problema familiar, si quieren hacer la unión marital de hechos si quieren hacer la liquidación de la sociedad patrimonial si quieren establecer obviamente las obligaciones tanto para menores, para adultos mayores también se acercan acá y nosotros le damos los requisitos que necesitamos ya sea para hacer la conciliación o la mediación